Hola de nuevo preciosos, yo soy Lidia y bienvenidos a LadyCraftWeb donde vamos a estar realizando estas loa de bag con una forma muy diferente a las que normalmente solemos ver, son muy fáciles de realizar y lo mejor de todo es que vamos a reutilizar todos esos papeles sobrantes que nos quedan de otros proyectos, así que si quieres ver como las he realizado quédate a ver el vídeo porque comenzamos. Bien preciosos, pues para esta loa de bag, por aquí como veis tengo la colección de Garden Party con todos los stickers y también pues tengo por aquí, bueno lo que son los chivoar que prácticamente ya los tengo todos prácticamente ya terminados y la colección de Garden Party también, pero bueno por aquí veis que tengo estos trocitos de papeles que me quedaron del anterior proyecto que utilicé la colección de Parasol para realizar este proyecto de aquí, os voy a dejar por aquí arriba el tutorial, entonces bueno pues voy a rescatar un poquito lo que son estos trocitos en vez de utilizar hojas nuevas de la colección para poder realizar esta loa de bag, así que nada, vamos a ello bien preciosos, pues vamos a seleccionar nuestras tres hojitas para este proyecto bien, mirad pues voy a aprovechar estos tres papeles de aquí y lo que voy a hacer ahora es cortarlos todos al mismo tamaño de esta forma y mirad con estos podríamos hacer ahora otra vale y de esta forma voy aprovechando de esta forma voy aprovechando todos los restos de papeles y ahora para darle darle así un aspecto diferente lo que voy a hacer es con un lapicero trazar así alguna forma y ahora las vamos a recortar dos y y y y ¡Suscríbete al canal! Es momento de coserlas Bien preciosos, pues ya las tengo las dos completamente fijaros Cosiditas Lo primero que he hecho ha sido coser esta parte de aquí Que como veis, bueno, pues así de paso voy practicando con la máquina de coser todas estas formas Y después las he juntado para coser estos tres laterales para poder formarla Y mirad, se nos quedan aquí estos bolsillitos para añadir en su interior un montón de chuches scraperas Y por aquí aproveché también los otros restos que me quedaron para formar una en un tamaño más pequeñito Y ahora vamos a decorarlas ¡Suscríbete al canal! 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 Y bien preciosos, pues ya las tendríamos completamente terminadas Así es como se verían, solamente nos quedarían añadir todas las cositas en su interior Y bueno, pues como veis, he estado decorando con las pegatinas y los chivoar de la colección Y bueno, pues un poquito para que veis, pues un poquito para que veis, pues un poquito para que veis como quedaría Y luego como veis, bueno, pues un poquito para que veis, pues un poquito para que veis, pues un poquito para que veis como quedara con las cintas, algunos lacitos, algunos stickers también de la colección Y luego también, bueno, pues le puse algunos clips como veis por ahí y esta también llevaría algún tag en su interior Y fijaros, yo creo que se ven súper súper hermosas, me podéis dejar en comentarios cuál es vuestra favorita Aunque a mí la verdad tengo que deciros que me encantan como han quedado las dos Yo creo que se ven espectaculares Y bueno, pues es una forma de reutilizar todos esos papeles que nos van quedando de los proyectos Así que bueno, pues así es como quedaría Espero que os haya gustado muchísimo este tutorial súper express y súper rapidito de realizar Si es así, ya sabes, dale un fuerte like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte nada Ahora sí, miles de gracias siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!